Nosotros en Televisión Española tenemos dos perfiles, el documental para televisión y el cine documental. En la participación que hace Televisión Española en los proyectos en principio no distingue entre un formato y otro formato. Aceptamos proyectos que habitualmente son de cine documental, o sea, versiones largas en 70-80 minutos con vocación de ir a salas y a festivales y que luego hacen una versión corta para poder emitir en los espacios de programación que tenemos en las televisiones que está en torno a uno. En Movistar buscamos todo tipo de documentales y todo tipo de género, pero lo que sí intentamos es que sean aquellos titulos que tienen una calidad cinematográfica que pueden convivir perfectamente en nuestra oferta de cine y serie. Nosotros buscamos historias con un muy fuerte contacto con un contacto local, a un país de origen. Entonces, buscamos un muy fuerte contacto con el país de origen. Porque somos una TV pay y queremos mostrar a nuestros suscriptores que también nos cuidamos por las historias locales y y lo hacemos en un nivel muy alto y cinematográfico. Documentales buenos, ¿no? Supongo que lo que gusten todas las plataformas y las compañías, no hay de igual que sean musicales, que sean de música clases como música moderna, que sean de rock como de folk, de indie como de electrónica. En cuanto a musical da igual, no tenemos ningún tipo de género. Y en el resto, igual, todo tipo de documentales, es historia, arte, gastronomía, todo nos vale. Siempre que sea bueno. El programa principal ahora mismo es el SenseFixio, que sale en primera cadena, en TV3, en horario de prime time. y ellos buscan trabajos de contenido social y político, y de recorrido amplio, con una mirada periodística de fondo, pero abiertos a los tratamientos artísticos también, si fuera el caso. Supongo que, que nosotros veamos que tenga algo diferencial, algo que nos pueda llevar a hacer el centro de atención o de interés mediático el día del estreno, y que sean los factores de coste, calidad y producción determinados para poder hacerlo. Valoramos trabajar con productoras que sean de nuestro tejido industrial, con coproductoras catalanas, y en la medida de lo posible, que los temas tengan alguna relación con nuestra propia realidad. Aunque no es imprescindible si una productora catalana se lanza a hacer un documental internacional, siempre y cuando ella tenga un papel relevante, nosotros podemos darle soporte por descontado. Fundamentalmente, nos orientamos por contenidos culturales. ¿Por qué? Porque son contenidos intemporales. Es decir, nosotros buscamos contenidos que se puedan, fundamentalmente, programar dentro de la 2, que tiene una vocación cultural, y contenidos intemporales. Ya que ponemos bastante dinero, intentamos que los proyectos en los que participamos puedan tener diferentes remisiones, y que, al final, la vida del documental sea la vida del propio formato. O sea, que llegue un momento que el formato esté tan anticuado que no se emita. El acento local es clave en una oferta de televisión de pago. Es lo que hace que la ONADO tenga un contacto con el contenido y con su propia realidad. Y, para nosotros, es básico porque nos ayuda a diferenciarnos de las plataformas globales, por lo cual el acento local o el foco en determinados contenidos o músicos o personajes locales es fundamental. Sobre todo en aquellos proyectos en los que entramos en precompra. En estos casos, sí. Los que entramos en preproducción casi siempre son proyectos que tocan con el local. Buscamos, sobre todo, priorizamos, trabajos que temáticamente, también, en la medida de lo posible, vayan dirigidos a nuestro público habitual, que en este caso es el catalán. Entramos en proyectos de españoles, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Historias que tengan protagonistas ajenos a nuestra realidad nos interesan poco, entramos poco en ellas. Para nosotros nos funcionan muy bien historias que, a lo mejor, tienen un ámbito local, pero que tienen trascendencia autonómica o trascendencia regional y que, además, tienen una dimensión nacional. Hay protagonistas que, bueno, que están en un ámbito de trabajo o de creación más local o más de una ciudad y, sin embargo, tienen una dimensión nacional o internacional. Lo que es emocionante para mí es que, dentro de nuestros territorios, podemos compartir las historias. Y no tenemos tantas historias muy alta calidad europeas. Tenemos tantos temas y no todos estos temas se han hecho. Así que, realmente, creo en hacer historias locales, pero universales. Diría que el 99% de veces entramos en distribuciones, es decir, cuando la película ya ha hecho recorrido en festivales. En algunos casos puntuales sí podemos entrar antes en el proceso. Televisión española entra en los documentales en cualquier fase. Lo importante para que Televisión española participe en un documental, coproduciéndolo o financiando el documental de una manera importante, el único requisito que ponemos es que no esté terminado. Es verdad que preferimos estar en las primeras fases porque es verdad que, muchas veces, la participación de Televisión española en un proyecto o la participación de una televisión autonómica junto a Televisión española lo que hacen es liderar el proyecto y ayudan a que el proyecto se desarrolle. A ver, aunque la mayoría de nuestra oferta de documentales proviene de la adquisición de los derechos, es decir, de títulos que ya están terminados. En Movistar hay un apoyo muy grande a la producción. En el área de CERO, que es el canal básico de la oferta de la plataforma, sí que se producen proyectos y, entonces, en ese caso, se estudia el dossier, se valora el equipo artístico del presupuesto y se produce el proyecto de forma entera. En el área de la que yo soy responsable, lo que sí hacemos es, con determinados proyectos, entramos en una fase previa y lo que hacemos es comprometernos a adquirir las ventanas de Televisión de Pago de manera que ayudamos a la financiación de un proyecto concreto. Con lo cual, el estadio en el que entramos es muy diverso. Puede ser desde cero hasta habiendo visto un rascada o bien cuando ya está el proyecto terminado. Yo prefiero entrar muy early. Así que, también, fundar la desarrollo. Y, muy often, ayudamos a los filmes a la invitación a los que les enviamos, porque los filmes que estamos haciendo en Centro Europeo son principalmente co-producciones. Así que, siempre estamos buscando algunos partners. Y, por lo tanto, cuando entramos, nos ayudamos a desarrollar y también nos ayudamos a encontrar el correcto partner que está fuera de nuestro territorio. Porque siempre, con los co-producciones, necesitamos todos los derechos en nuestros territorios. En el caso de la serie, ahora, en los casos que tuvimos, fueron fully financiados. Recientemente, tres filmes que entramos relativamente tarde. Primero, yo también voy a rough cut sessions y si las rights que necesitamos son disponibles y vemos gran progresión de un film que seguimos, así que entramos tarde. Si el equipo tiene un buen trabajo, ¿por qué no nos ayudamos a participar en eso, si es posible? El Sensafixio sí tiene la capacidad de participar en producciones asociadas. Es decir, que si se presenta un proyecto al Sensafixio directamente y llegan a un tipo de acuerdo, les interesa, les parece imprescindible y demás, entonces se entienden directamente con ellos y es un trabajo directo para el Sensafixio que no pasa por las co-producciones. Es una sociedad en la cual, incluso económicamente, lo suele liderar la TV3, pero a través del Sensafixio directamente. Por descontado, el recorrido por festivales es un aval. Son trabajos que te miras con una confianza previa pensando, bueno, si ha convencido a este tipo de jurados en función de los diversos festivales, que hay muchos, pero si te fías del criterio, ya es como una selección previa. Lo que buscamos también es que, en la medida de lo posible, sean aquellos títulos que son los más destacados del año en el circuito de festivales, o bien porque han generado muchísimo ruido previo, o bien porque, por temática o por el personaje que retrata, sabemos que tiene un potencial de comunicación muy fuerte. Sin duda, un documental debe haber pasado por festivales o debe ir a festivales antes de llegar a la fin. Como nosotros entramos en los proyectos en una fase incipiente, es verdad que los documentales no están terminados y no han hecho un recorrido de festivales y no han hecho un recorrido de reconocimiento. Para nosotros, lo más importante para participar en un proyecto es que sea una buena idea. Como algunas otras empresas, realmente encorajamos a nuestros filmes, y también para la serie. Estoy buscando plataformas para que pueda ser presentada, porque creo que es realmente importante que los filmes también tengan esta oportunidad. Y festivales, tenemos muchos muy exitosos filmes. Creo que cuando estos filmes van a muchos festivales, se vean que es accesible para el público, y también genera la presencia local. También apoyamos algunas limitaciones de cinema, porque creo que también es importante que no es solo una plataforma de HBO, sino que, en una manera limitada, es también una plataforma de cinema que los espectadores tengan la oportunidad de ver. para nosotros es imprescindible que haya una versión de 55 minutos siempre, porque nuestras parrillas se adaptan a esos huecos de programación, pero también es importante que haya una versión de 70-80 minutos, porque nosotros participamos en un proyecto sobre las dos versiones de una misma obra. A lo mejor el documental, como es algún caso que será de vez en cuando, hace un buen recorrido como cine de autor, y en vez de estrenarse en DocuMaster, se estrena en versión española, por ejemplo, que es un espacio habitual para cine, donde de vez en cuando se estrenan documentales. En principio, casi todo lo que estrenamos tiene duración cinematográfica, ya no es lo así, más de 90 minutos que de 50. En algún caso concreto puede ser de 50, pero en general 90. En el slot de la segunda cadena, ahí sí tengo libertad, y hemos apostado históricamente por largometrajes documentales. Para el sensafixio, mis compañeros, para ellos a veces es inconveniente la versión larga, porque al salir en primetime y en primera cadena están muy marcados por el resultado, pero hacen excepciones, es decir, no es que estén cerrados en banda, ni mucho menos, pero sí que no suele ser lo habitual. A ver, nosotros no tenemos que rellenar slots, como en la televisión en abierto, con lo cual la duración es un tema un poco relevante. Sí es cierto que la mayoría de las producciones que llegan y que tienen unos valores de producción altos suelen ser largos documentales, largos cinematográficos, pero en ocasiones también adquirimos documentales una hora, o series documentales una hora. no tenemos una restricción en cuanto a la duración de los contenidos. No tenemos limitaciones. En el pasado, por ejemplo, trabajamos con una compañía británica, con la película de ellos, pero la historia fue hongariana, así que lo hicieron en Britán, pero la historia fue entre Australia y Hungría. Así que estamos abiertos a esto. No nos preocupamos quién es el filmmaker, realmente nos preocupamos que la historia sea local. Trabajamos con centenares de productoras, con todas las que estén registradas en Cataluña, pueden ser nuestras coproductoras. También a veces, aunque en menor medida, trabajamos con productoras mallorquinas o valencianas. Nosotros tenemos muy claro que somos televisión pública y que nuestros resultados se miden por el apoyo y el incentivo al tejido profesional, a las empresas productoras. Y que además tenemos vocación de, no sólo apoyar proyectos de empresas consagradas, desde Mediapro hasta la Vini, hay un montón de productoras consagradas que están haciendo documentales, hasta los alumnos que salen del Máster de Documental de la Pompeo, que tienen una muy buena idea, aunque no tienen ni experiencia ni tejido industrial para salir adelante. Bueno, en cuanto a lo legal, sí que tienen que estar dadas de alta como productoras, es decir, que tienen que justificar que tienen una actividad económica y que funcionan como tales. Pero en cuanto a tipología, la verdad es que es tan diversa como la selección de contenido que hacemos. Trabajamos con productoras pequeñas, que igual se montan en torno a un único proyecto, y productoras más grandes, que tienen varios proyectos muy relevantes al año. Sí, es muy puntual, pero desde el área de cero, en ocasiones se encargan documentales, de todo el género. Mis compañeros del Ciencia Ficción, ellos sí pueden hacer producciones asociadas, más que serían en cargos directos, ¿no? Que les pueden van en cargos directos en la medida que ellos reciben una propuesta, les interesa y la tiran para adelante. No nos cargamos directamente a nadie, simplemente nos viene con proyectos y a partir de ahí analizamos y a la hora de entrar. Nosotros no hacemos producciones delegadas de documentales unitarios. Nosotros, por ley, las televisiones, todas aquellas empresas que tienen capacidad de emitir, tenemos la obligación de gastarnos el 5 o el 6% de nuestros ingresos en apoyo a lo audiovisual. Y esa es una decisión que va directa a que haya un tejido industrial que permita producir películas de ficción, documentales u otros contenidos. La gente lo que suele hacer es enviar primero un aviso, decir, bueno, estamos preparando, no que no de entrada te llegue un gran dosier, porque tampoco hay mucho tiempo para leer dosieres extensos, si no hay un interés previo. O sea, lo mejor es llamar la atención al principio, de una manera sucinta, clara y atenta a todos los elementos que para nosotros van a ser significantes, que es el tema, el tratamiento, el calendario incluso, la factura, o sea, qué tipo, el lenguaje, de entrada para romper el... Sobre todo si es una productora que no ha trabajado nunca con nosotros, o un director del cual la desconocemos. Eso nos es muy útil porque de cara a las comisiones de coproducción, ahí sí que es cuando pedimos un dosier hecho y derecho, y... Pero lo fundamental ya lo tenemos claro. Yo diría que para contactar con nosotros tenemos un correo o contacto arroba firmin donde uno puede enviar el dosier, la información del documental, si tiene un teaser o un teaser, y a partir de ahí, si nos interesa, podemos hablar. Bueno, la procedura normal es para abordar el oficio local más cercano. En el caso de España es Madrid, es Miguel Salva. ¿Cómo se presenta un proyecto a la valoración del Comité de Documentales? ¿Qué hay que hacer desde el punto de vista formal para que Televisión Española valore un proyecto y decida si participa o no? Como te decía antes, yo voy conociendo los proyectos, sobre todo los proyectos grandes que se van poniendo en marcha y van buscando financiación. Pero todos acaban en una ventanilla única que soy yo, que es mi correo electrónico. Digamos, yo llevo la producción ejecutiva que hace deslace entre Televisión Española y la empresa ajena a Televisión Española. Yo gestiono los comités, es decir, yo convoco el comité y una vez que el comité decide en qué proyectos participa, hago todo el seguimiento desde Televisión Española de la relación. Pero al final, los proyectos me los tienen que mandar a mí, a mi correo electrónico, y bueno, la inmensa mayoría de los productores saben lo que necesitamos. Si algún productor no sabe lo que necesitamos, yo le cuento inmediatamente. Es muy simple. Necesitamos una buena historia que enganche, que esté contada en un dossier, con un teaser que cada vez es más importante y con una aproximación de cuánto cuesta y de cómo se va a financiar. Aunque sabemos que como lideramos los proyectos desde el principio no es necesario que no tengan nada de financiación o que tengan muy poca financiación. A ver, estamos presentes en los principales foros europeos, entre ellos ITFA. En España solemos acudir a Dos Barcelona. Estamos también en Documenta Madrid, en Miradas Doc, en Canarias. Y asistimos también a los mercados de televisión como MIPCOM o MIPTV, donde también las principales productoras tienen acceso a nosotros y presentan proyectos. Como en estas circunstancias los encuentros personales están tan limitados en el ámbito de la industria, lo normal es que a través del email o en una reunión como la que estamos teniendo ahora se nos haga un pitch de un proyecto determinado. normalmente suele venir con un dosier, con un breve desarrollo de lo que se quiere conseguir. En el caso de que el proyecto esté más avanzado, pues empieza a mostrarse secuencias o el tono del documental que se quiere llevar a cabo. Pero bueno, el estadio, como usted decía, es muy diverso. Hay proyectos que llegan siendo muy incipientes y aquí igual la reunión suele, consiste en decir qué es lo que necesitamos, qué otra información nos puede resultar útil para evaluar el proyecto y tomar la decisión de apoyarlo. O bien, ya llegan proyectos muy armados con la financiación prácticamente montada y lo que buscan es un último empujón y que adquiramos la ventana de televisión de pago para completar la financiación. Lcl karışої Lec un mellón Lec un muñe 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 ¡Gracias! ¡Gracias!